Música ¡Gracias! 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 Para eso los amores, aunque sean espectadores, aunque sean en el Hotel Monterrey, en el Hotel La Montaña, en el Hotel El Guantá, en el Hotel El Buen Descansa, en la Posada de Guantá, en todos los mensajes, ¿no? Los que saben que son bien ricos, ensayunan a servimos a nuestras princesas de cama, ¿no? ¡Gracias! Llega la vieja arrepentida a dar los permisos para que sigamos chupando, porque ya no quiere que nos separemos de ella, así que vamos, con toda la organización dice así. Papacito de fina partida, soy tu vieja, seguíme por el santo. ¡Gracias! 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 Se me ha estado chupando hoy y mañana pero hacer 온 Flop! ¡Gracias! ¡Fue una obra! ¡Gracias! 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 ¡Fue una obra! ¡Gracias! Recuerde poco más de la música, señores! ¡En la ciudad de supermerciada y constantemente compasión a por los ven! ¡Todos murieron la regna! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue una obra que sea muy bonito, ¡Venta! ¡Fuera! La luz La luz La luz La luz Hoy de tu veras que miras Antes de poder morir a los que quieran oír Es cuando se hace la truja Se derrumba el corazón La cabeza traída Salen por el agua Se te deja la casa Y cuando se acuerde la flora Cuando te deja la truja O por ejemplo en el agua La vista de Dios Que nos une la plaza Te hommes con el lloro Todos levantes el corazón Quien será no haber casas Este vente de vallan Se va a dar cuenta Se que no nos llegan a dormir Saludos a los bateos. Llega con una mano en la cintura, así como la boca, la bocola, la gono. Así que vean con su linda. Y con otra mano encendida, apellido de Villullo, la plata. ¿Dónde está la plata? Plata, plata, no hay peso. Plata, apellido de Villullo, la dos piso. Y hoy con eso, muy amablemente así, te quedó dinero para pagar el teléfono, no hay para el gas, no hay para la colegiatura de los niños, no hay para la uniforme de los niños, no hay para los pañales del bebé, no hay para entregar a mi mami, no hay para dar cuartos de adversarios, no hay para apagar la lavadora, no hay para el microondas, no hay para el sopa, no hay para el sopa. y para visitar a mi tía, no hay para mi nana, no hay para el sopa. ni no hay para el sopa. Bei or si tó su verdad, yo lo mentí, que la cronada salga la tía, ¡Para todos los amigos que me gustan, para los locos, bailarán, conozco muchos, me gusta bailar y gozar! ¡Para todos los amigos que me gustan, para los locos, bailarán, conozco muchos, me gusta bailar y gozar! ¡Para todos los amigos que me gustan, para los locos, bailarán, conozco muchos, me gusta bailar y gozar! En la cola me sale en el viento ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, 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 ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!